En el día de hoy reportamos el caso número 4. Es un ciudadano que ha llegado a Puerto Iguazú justamente del conurbano bonaerense, de La Matanza. Bueno, está en buen estado general, está en su domicilio y está cumpliendo con el protocolo COVID como corresponde. Bueno, estamos controlando a su nexo más cercano, tendremos los resultados en las próximas horas. Y bueno, vamos a seguir justamente trabajando para poder ir viendo los contactos que podía tener. Ya fue anoticiado todo ello, el sistema sanitario está trabajando, el sistema de seguridad también controlando que se cumpla la cuarentena.